Bien, buenas tardes a todos los que estén viendo este video, me encuentro de paseo, visitando lugares, y me he encontrado un lugar al que mucha gente le gusta, mucho que le gusta el fútbol, aficionado al fútbol le gustará, o le gustaría estar en este lugar. Me ha tocado a mi estar en este anime, por la camisa tal vez supongan, o adivinen donde puedo estar, pues me encuentro en Barcelona, precisamente afuera del estadio Camp Nou, así que muy pronto estaré entrando al estadio, haciendo el tour. Un saludo a todos mis amigos que apoyan al Barcelona, desde aquí, desde el Camp Nou, hasta Honduras, hasta Honduras, miren aquí andamos, visitando el estadio Barcelona. Cuando juega Messi, y esta ya se retiró, pero sigue la historia de Messi, por mucho tiempo, esperemos por el fútbol. El Camp Nou de Barcelona, España, 2018. Un saludo nuevamente a todos mis amigos barcelonistas, hondureños, guatemaltecos, mexicanos, ticos, españoles, y de toda América, Estados Unidos también, mi familia. Un saludo para todos, miren donde ando. En otro área, este es el área del camerino visitante, equipo visitante, se prepara aquí. El acceso al camerino en Barcelona es por otro tour, tour VIP. Pero no está mal, eh, para relajarse, antes de enfrentarse al Barcelona, debe ser complicado, y ya después estresado. Bonito, bonito, bien bonito. Casi terminando, tour del Camp Nou, Barcelona. Bien bonito el estadio, me ha gustado. Me ha gustado mucho. Ha valido la pena. Los euros pagados. Estadio, la grama. Impresionante. Se acabó el tour por el Camp Nou. Estuvo excelente. Excelente, excelente. Vale la pena, se lo recomiendo, el que pueda venir. A Barcelona, que no deje de venir al Camp Nou. No importa de qué equipo seas. Esto es fútbol. Si te gusta el fútbol, no importa, vas a venir siempre. Yo vine, me gusta el fútbol, aunque no apoya el Barcelona, pero... Algo para mí también. Y... Muy bonito, muy agradecido. Con Dios, primeramente, por tener la oportunidad de estar visitando estos lugares. Y... Espero poder seguir conociendo mucho más. De cualquier tipo de lugar, arquitectura, deportes, moda, etc. Así que... Así que... Un pequeño video de recuerdo nada más. Ahí lo vamos a... A editar. Para quitar lo que no nos gusta. Y lo que sí nos gusta. Así que un saludo a todos. Y... La próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!